Hay un representante nuestro, el señor Fernando Ariste, que es compañero también gremialista mío, que es mi subdelegado, acá en la supervisión de Itapúa, él viajó a la ciudad de Asunción para tener las novedades con relación a la fijación de la fecha para inicio de la medida de fuerza. ¿Van acatando que se tome la decisión en Asunción entonces? Así es, nosotros estaremos acatando todas las decisiones que se tomen en la ciudad de Asunción, allá también están los diferentes representantes de todas las otras circunscripciones y solamente estamos esperando las informaciones. También cabe destacar que los compañeros del Ministerio Público de la Fiscalía también estarán participando en esa reunión, en esa sesión y ellos también se estarían adhiriendo a la medida de fuerza, ya que estas dos instituciones casi hermanadas estaríamos desarrollando esta actividad. esta medida de fuerza y el plazo estimativo para esa medida de fuerza sería de 30 días. ¿Los puntos que reclaman, si podés reiterarnos? Los puntos que reclamamos principalmente, el primero de todos es el incremento salarial del 20% para todos los funcionarios de capital interior y también el pago de las diferentes bonificaciones que se vienen efectuando, realizando a todos los funcionarios. Esos serían los dos puntos más importantes, también la desprecarización de los compañeros contratados que están ya con varios años de contrato, entonces para que ellos sean nombrados ya. Bueno, ¿esto sería para el 2020? Esto sería ya para el 2020, efectivamente, sí. Así es. Bueno, ¿hace cuánto que no tienen? Nuestro pedido ya es, nosotros vamos por el séptimo, casi, el octavo año ya, este sería el octavo año que nosotros no contamos con ningún incremento salarial. Ahora pasando a otro tema, ¿cómo están verificando lo que es vacancia? ¿Cómo acompañan? Sí, eso se encarga el consejo de administración. Nosotros no tenemos mayor participación ni injerencia en ese tema, pero eso está a cargo del consejo de administración de cada circunscripción. ¿Cuánto es el monto del sueldo que ustedes están percibiendo y a cuándo se entería ya con este 20%? Los salarios de los funcionarios públicos son muy variados, de acuerdo a la función y al cargo que tiene y que cumple, ¿verdad? Pero no te puedo dar una escala así exacta, ¿verdad? Pero con el transcurrir de los años y el tiempo ha sido, he devaluado bastante el salario del funcionario judicial. Deberíamos sentarnos y analizar en una mesa, habrá los diferentes y exponer para que la gente, la ciudadanía realmente sepa la realidad del salario del funcionario judicial, que es bastante bajo. Bueno, que el Estado no está al tanto de esto, porque usted menciona que ya son ocho años que vienen reclamando esto y no se da este incremento. ¿A qué se debe esto? La verdad que es una... Escapa a mi conocimiento, era de los motivos por los cuales el Estado no concede al Poder Judicial el incremento. La última vez que hemos tenido aumento fue en la época de la presidencia de Fernando Lugo, ¿verdad? Que después, durante el gobierno de Cartes, los cinco años no hemos tenido y hace bastante tiempo. Y los motivos realmente no conozco. ¡Gracias!